Buenas tardes, buenas tardes Saludos desde Nueva Concepción, Chalatenango Esta vez nos encontramos en Arracabos, aquí en Nueva Concepción Estamos haciendo la fiesta infantil navideña 2020 Patrocinada por David Tejada Los originarios de acá Bueno, él es de agua caliente, pero bueno Él vive acá también, en Arracabos Aunque nació en agua caliente, pues es frío aquí en Arracabos Aquí ve su familia Y pues Vean Nosotros Estamos desempeñando una fiesta navideña En la que se va a repartir Platos de comida Ahorita están los muchachos de juventud De Tacachico Pidiéndoles que por favor se separen La idea era de que se separaran Pero las personas se les ha exigido Que tengan mascarilla A los que no andan se les anda entregando mascarilla Se les anda dando alcohol en gel Y pues la idea básica es pues entregar La comida temprano Y quedarnos solamente con los niños más tarde Todavía sigue llegando las personas aquí a la fiesta Y pues esperamos que esto aún crezca mucho más Está perro el sol Está perro el sol Los bichos están asando carne por allá Allá se están dando los platos de comida No estaba planificado así Pero las extensiones de electricidad no llegaban hasta acá Y pues nos ha tocado improvisar por aquel lado La idea original era que por acá iban a estar los tres canopis Mientras se repartía comida a la gente Y se iban a hacer tres grupos de entrega de comida Tres grupos de entrega de comida Entonces esperamos que pues todo esté en orden Sigue llegando gente Y pues gracias a Dios Esperamos que los niños se diviertan Esperamos que la gente coma a gusto A eso de las 2.30 a 3 de la tarde Va a estar un show de los payasos Quebra de piñatas Entrega de pastel De juguetes Este bolsita de dulces y galletas Etcétera Espero que todo salga perfectamente Vamos a ir a grabar allá Créanme no está fácil lo que estamos haciendo Porque estamos a unos 37 grados ahorita Bajo el sol Si no es que más Bajo el sol Carne hay bastante Hay carne en abundancia Lo que nos preocupa es que La carne asada no sea la suficiente Tiene que hacerse para atrás Si Cabal El que estaba repartiendo mascarillas El que vea sin mascarillas Que le entregue mascarillas Habían 3 cajas de mascarillas Tanto así Tanta gente venía sin mascarillas Así que les vale un chorizo Ellas se repartieron más de 100 mascarillas La gente venía sin mascarillas A pesar que se les exigió Que tenían que venir con mascarillas Bueno voy a ver si pongo orden La otra es de las mujeres embarazadas Pues quien uso para mandar el mensaje Pues las personas Algunos ya están almorzando Aquí en la cancha Por favor pónganse bien la mascarilla Porque Bueno pero esto no aplica Para los que están comiendo Si no es para los que están haciendo fila Pónganse bien la mascarilla Porque Gira las bocinas Giren las bocinas para allá Allá no se oye casi ¿Esta otra? Todo Casi no se oye allá Luis 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 Bueno en esta ocasión No importan los derechos de autor señores La van a sancionar por las canciones Pero ni modo Miren Esto es preocupante señores Esto es preocupante Porque sinceramente Nosotros Venimos preparados Para la gente Que no traía mascarillas Y pues resulta Que la mayoría de gente No trajo mascarillas señores O adultos mayores Eso no se ha afectado Ya se consumieron Las cajas de mascarillas Que habíamos comprado Excelente Bueno en ese momento Por ahí va a pasar un amigo Para ayudarles a ustedes A tomar el distanciamiento Vamos a tomar A ponerle lo que es la mano Extendida en el hombro Del que está delante Y nos vamos a A separar Por favorcito Ahí va un amigo La gente No entiendo Cuando se nos salió Los salvadoreños Es que la gente No hace cola Si logran ver Si logran ver Allá va la cola Allá atrás Hey viejo Allá va la cola A decirle Mira Todos se vienen Vienen a tirar Aquí he hecho puños Es que son los que dice Christian Que se ven así Los que vienen chineando Ah los que vienen chineando Ah ya ya Ajá y los ancianos La cinta amarilla Que desalojen ese lugar Por favorcito Los que están dentro De la cinta amarilla Desalojemos ahí Porque ese es el área de cocina Por favor Si llegando gente Esto empieza Esto empieza Es un montón Y bueno pues Esta es la fiesta Navideña 2020 Del canal Es la segunda Que se hace Esta vez Esto ha sido En Arracaos Otro cenado Por David Tejada Pues la idea Es que la gente Aquí disfrute Esto apenas Es la entrega De carne Esperamos desocuparnos Alrededor de las dos y media Para empezar Con el show De payasos Bueno Después de la repartición De comida Solamente Se va a quedar Un adulto Acompañando A los niños Y el resto De adultos Que ya comieron Y no van a estar Cuidando a niños Pues que se vayan Para su casa Ya comieron Y todo Y pues de esa manera Se reduce La aglomeración De personas Si ustedes ven La gran mayoría Anda mascarillas Quirúrgicas Esos Es porque Nosotros Se las hemos dado Además del Col en gel Y pues Se les exigió Se les pidió Que vinieran Con mascarillas Pero desgraciadamente No lo hicieron Y pues ahora Prácticamente Ya se no acabaron Las mascarillas Pero casi nadie Anda sin mascarillas ¡Vamos! 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 te faltan unos 300 platos y ya terminas, solo son 300 platos, quiero agradecer a las personas que nos están apoyando en esto, quiero agradecer a la loba y a su familia, quiero agradecer a Luis y a su familia, tengo que estar pendiente de todo, no quiero que nadie se me acerque a los juguetes, bueno me toca estar pendiente de que no se metan al área donde están almacenados los juguetes y las piñatas, son 12 piñatas las que están por allá, son alrededor de, bueno con los que ya se repartieron son un poco más de 350 juguetes los que están por ahí también, entonces, entonces ahí estamos nosotros, ahí estamos, esperamos que todo esto funcione, ya se empieza a tomar un poco de orden en las cosas, se les pone un sellito en la mano pues para que muestre de que ya pidieron su comida, y luego se les va a poner un sellito a los niños, como muestra que ya se les dio su juguete también hola, 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 sí, aquí están con mis nietos, sí, no me había fijado, como todos enmascarados, pues miren por las locuras que hacemos, está bueno, sí, para que se diviertan un rato los niños, sí, y para donde ya van las hijas, sí y no nos quedó de otra que hacerlo esta hora la repartición de comida porque no nos alcanza la tarde después hay que hacer reventación de piñata entrega pastel juguetes payasos no alcanza el tiempo así que va a ser una soleada nosotros aquí nos hemos metido a apoyarlos si está bueno hay muchas gracias primero y si ese es el detalle pues la gente ya está ya está disfrutando de su de su carnita se destazaron dos chivos para esta ocasión entre los dos chivos hicieron más de 300 libras de carne que ahorita se están asando allá ya están tirando las costillas lo último de la carne primero dio la que esté la carne alcance no se ha terminado ni siquiera la primera hielerada de carne me parece entonces pues hay que mantener una mente positiva porque que todo va a salir bien no sabría decirles cuántas personas son es más yo creo que todavía va a seguir llegando más gente pero yo le voy a pedir a la gente que ya comió pues sí 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 es posible que se vaya para sus casas y que solamente quede un adulto acompañando a los niños de esa manera reducimos bastante la aglomeración de personas si usted se pregunta desde cuándo estamos en esto desde cuando empecé a dar las vueltas para esta fiesta no sabría decirles no sabría decirles señores porque hace casi dos meses quizás no está fácil hacer esto encontrar canopis en la nueva es muy complicado los canopis este en la nueva no los alquilan usted los tiene que solicitar a instituciones o la alcaldía y pues me costó incluso me tocó que alquilar dos canopis que me trajeron desde san palo tacachico y también me tocó pagar porque me trajeron otro canopis otro canopis de la zona de de cómo se llama de la zona de atiocoyo es prestado por la familia corleto me parece o la fundación corleto entonces esto va para largo apenas estamos iniciando y como les digo ha sido todo una odisea pero poco a poco vamos a ir tomando más experiencia y las cosas las vamos a ir haciendo de una manera más más fácil niños son un montón hay adultos que están comiendo en los alrededores de la cancha que ya buscaron la sombra personas que siguen llegando pues está bueno que ven a disfrutar la nueva concepción se sufre de bastante pobreza pero este que les puedo decir lo importante es que existen personas como a vi porque les gusta este apoyar a la gente que lo necesita esto no es que se les está cambiando la vida a los niños pero esperamos darles una navidad feliz con sus juguetitos con sus payasitos con su pastel sus piñatas pues es solamente es alegrarles un poco la vida todavía ni la primera hielera de carlos y el resto de carne donde está ahí la otra a una hielera todavía y 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 Tranquila, por eso le doy el teléfono para que estés entretenidos un poco ¿Qué hija? Ahora pónganlo Vaya, está bueno Este Bueno, a cada adulto se le da su vacío en la tarde Y a cada niño se le da su bebida Y mantiene su chiquito Su plato de comida Y pues, la gente se ve bastante contenta No está siendo fácil controlar a la gente Pero hay paña En ese momento ya se han deputado Se han deputado, se han deputado, se han deputado Aprovechito, aprovechito Nuevamente le voy a recordar Que luego de eso, luego del almuerzo El almuerzo sí es para todos, para todos Pero luego del almuerzo Solamente le vamos a pedir que se queden los padres de familia y los niños Si usted anda soltero y no tiene niños Pues le agradecemos mucho Pero como tiene el payasito Pues sí, por eso La gente sigue llegando Oiga Modestillo esta canción Para usted, póngase mi nombre ahí pues ¿Cómo se pone nervioso Modestillo? Bueno, la gente está comiendo por todos lados Después de la repartición de comida Pues espero que se nos quede En su mayoría solamente niños Con sus padres encargados Y pues para poder empezar con la fiesta Nadireña Con sus payasitos Agarre su teléfono Agarre su teléfono Ponga YouTube Y ponga usted ahí Nuestro El Salvador Ahí le va a aparecer Un alacarancito morado Ahí métase que ahí es A usted les parecerá poco Pero miren la felicidad de la gente Que les dé Su plato de comida Y su vacío No se le está cambiando la vida No mal entiendo Pero sí se les está dando Un momento de alegría pues Si ha olvidado lo que es la pobreza Aquí en El Salvador Pues es yuca Igual con David tuvimos una conversación interesante En la que dijimos de que Pues la fiesta era general No solamente para los niños De extrema pobreza Sino que pues si un niño De que no tiene problemas económicos También quería venir a disfrutar Era bienvenido Al igual que en su familia No se iba a discriminar a nadie Porque tiene más que otro Tampoco Entonces pues son De las cosas que estoy platicando Y sus amigos y colaboradores Muchos saludos Muchas gracias a mí Y estoy casi seguro Que puedo ver una culebra Entre mis fotos Y cuánta belleza hay aquí En la nueva Cosechucha Latena Ahí viene mi otra tía Mira ya lleva los platos de carne Mi tía Uno para mí dice No para mí Solo para aclarar Yo no tengo derecho de autor Sobre ninguna canción Que está saunando Simplemente pues Para no quitarle el ambiente A la fiesta Pues la hemos mantenido De esa manera Este es un ceviche De huevos de toro Miren Ceviche de huevos de toro Pero no tenemos limón ¿No puede echar a perder? A la señora Que estaba al niño Pero le estoy diciendo Que ya no va a regresar Que sí le puede dar A la fiesta ¿Dónde está? Sí se le puede dar Pero se le pone un sello También al niño Sí Así queda sellado Hagamos la felita Son cositas que se aprenden Con la experiencia Pues Si alguien quiere Irse de la fiesta Con los niños Y ya no van a regresar Se les da el juguetito Y se les pone un sello Señora de camisa roja Empleguenle una mascarilla Por favor El sello es para que Porque créanme Ya nos ha pasado Que hacen filas Dos y tres veces Cosas que se aprenden Pero no es un sello ofensivo En realidad Es el sello de Winnie Pooh Entonces También está el sello Bonito Al niño también De Green Entreguenle una mascarilla Allí en la fila Andan dando Amarillo Suena Mariano 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 Quiero agradecer a la gente Que nos anda apoyando Esta tarde Pues Este A la juventud De San Pablo Tacachico Que han venido Desde ya A apoyarnos en todo en azar la carne repartir la comida repartir mascarillas alcohol en gel pedirle a la gente que guarde orden etcétera 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 también agradecerle a daniel que nos ayudó a cortar la carne también a todos los que nos ayudaron este al destazo de los animales a todos los muchachos del canal de los payasitos y la entrega de juguetes para niños y niñas gracias al amigo david tejada y los amigos de los que querés una penota un con que un arrastre querés quien anda los sellos carlos sellos la bebida esta si gracias carlos carlos no pero viene el sello de la carne es de la carne va va a todos ponganle el sello del juguete pobrecito el niño como les decía el niño estaba casi llorando porque la mamá ya se fue y pues él quería un juguete y no podía esperar la fiesta entonces me pidió que si podía darle ya el juguetito entonces se le puso el sello pues y se le dio el juguete bueno no 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 Gracias.